¿Qué es la realidad del poder de las fuerzas bolivarianas? ¿Qué es la realidad del poder de las fuerzas bolivianas? ¿Qué es la realidad del poder de las fuerzas bolivianas? ¿Qué es la realidad del poder de las fuerzas bolivianas? ¿Qué es la realidad del poder de las fuerzas bolivianas? ¿Qué es la realidad del poder de las fuerzas bolivianas? ¿Qué es la realidad del poder de las fuerzas bolivianas? ¿Qué es la realidad del poder de las fuerzas bolivianas? ¿Qué es la realidad del poder de las fuerzas bolivianas? ¿Qué es la realidad del poder de las fuerzas bolivianas? ¿Qué es la realidad del poder de las fuerzas bolivianas? ¿Con qué programa? ¿Qué va a hacer al otro día? ¿Qué va a hacer con el pueblo? Con ese pueblo que está ahí por millones, millones de chavistas, de revolucionarios, de patriotas, millones... La derecha venezolana es inviable, no está capacitada, no está facultada y no está preparada para asumir el poder político en Venezuela. Y digo más, y si la derecha venezolana quiere llegar al poder político venezolano, que se inscriba en las próximas elecciones y lance un candidato presidencial para ver si gana, de otra manera se verán con nosotros de frente, siempre de frente, porque aquí tiene que prevalecer la constitución y las instituciones. Lo demás es un show. La derecha no tiene un cuerpo de dirección ahorita, como tuvo, cuando tuvo la MUP. No tiene un dirigente, un líder, y quieren una solución cortoplacista, y están en una etapa aventurera de improvisación. Improvisan hoy una cosa y lanzan una idea, improvisan hoy y mañana otra cosa. En una onda de show, tipo hollywoodense. Un show hoy, un show y mañana para mantenerse en los medios, para que lo saque Antena 3 en España. Para que lo saque CNN, para que lo saque el otro. Y tienen, eh, hicieron una reunión, mañana tal cosa, mañana tal cosa, hasta que el bluff, el bluff se desinfle. Que si tienen ellos, un poco de gobiernos locos, de la derecha, intolerantes, todos los días, asusándolos, empujándolos, monitoreándolos como títeres. Hoy hagan esto, mañana hagan esto, hagan tal cosa, metiéndose en los asuntos de Venezuela, en vez de atender los asuntos de sus propios países. Como el caso del gobierno de Colombia, que tiene prendida en llamas Colombia, y no se da cuenta. Y lo único que hace pensar, Iván Duque, es Maduro, Maduro, Maduro. Tiene una obsesión con Maduro. Se cuesta dormir y sueña conmigo, Iván Duque. Sueña que le agarro los cacheticos y le hago chuki, 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 chuki. Porque es un chuki. Le agarro los cacheticos así, Iván Duque, chuki, 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 chuki. Y el sueño, ¡ay! se despierta. Maduro me volvió a agarrar los cachetes. ¡Una nota de protesta! Llama al canciller, que el canciller declare. Maduro no me puede agarrar los cachetes. Hay que tener un poco de humor, porque si no, imagínense ustedes con la locura de esta gente.